A la 1 y 46 de la tarde del martes 29 de enero, la llama de vida del libretista colombiano Fernando Gaitán se apagó. Tras haber ingresado al servicio de urgencias por un paro cardiorespiratorio y sin responder a las maniobras de reanimación, el productor colombiano dio su último suspiro. Hasta la clínica Conti del Norte de Bogotá llegaron amigos y familiares del maestro de las letras, todos sin poder creer lo sucedido. En el lugar se vivieron momentos de dolor y llanto. Era mi amigo. Yo llevo 85 años en este medio y fue la persona que me dio la oportunidad de ser el portero de Cómoda. No solo perdí a mi libretista favorito, sino a un gran pero gran amigo. Y eso es fuerte. La muerte de Gaitán fue repentina. Hace unos días se le vio lúcido y alegre en el lanzamiento de la segunda temporada de Betty la Fea en teatro. Esta fue su última entrevista a los medios de comunicación. Y en cuanto a los actores, pues reunimos ante verlos. A ninguno de estos desgraciados los pasó el tiempo. Lo único que voy a decir fui yo. Lo que pasa es muy bueno. Gracias a mí, soy muy feliz de estar con ellos. Hasta siempre Fernando Gaitán, el genio que nos enseñó que la belleza se lleva en el alma y logró poner el nombre de Betty la Fea en Colombia en el libro de los Guinness Records. Conocidos, familiares y amigos estuvieron acompañando a Fernando Gaitán para darle el último adiós en la funeraria Gaviria. Sí, señora. Y pues durante todo el día hemos visto como ellos lo recuerdan. Lo recuerdan como una persona alegre, que le gustaba la rumba. Y además, como ellos mismos dijeron, como el rey Midas de las obras, donde él ponía su puño y letra, eso se convertía en oro.